Muchas gracias Nacho. Ahora, continuando con nuestro programa, continuando con el asunto de las megatendencias, los negocios, los sistemas, ha habido compañías que han podido encontrar el éxito a través de la integración de toda esta serie de servicios, y sobre todo con la profesionalización que han encontrado en el desarrollo de los sistemas, en el desarrollo de las operaciones de comercio exterior, y no sólo en su país de origen como empresa, sino en todos los países del mundo, yo creo que se han ido adaptando a las necesidades. Y nuestro siguiente ponente es el licenciado Juan Salvador Galván Rebolledo, él es licenciado en sistemas de información por la UDG, y él actualmente es el gerente de operaciones de aeronáutica en el recinto fiscalizado de Guadalajara. Pido un aplauso para nuestro siguiente panelista, Juan Salvador Galván Rebolledo. Juan, buenos días, bienvenido. Los dejo con él, yo sé que su ponencia va a ser muy interesante, precisamente porque hablamos de la combinación de las megatendencias, de los sistemas, y obviamente relacionado con el comercio exterior. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo se llama FEDEX Internacional Priority y FEDEX Internacional Priority Freight deliver sus importaciones globales a la noche? Serving más de 220 países y territorios mundiales, nuestra network de más de 320 viajes internacionales y más de 890 viajes de viajes en los Estados Unidos permite a FEDEX a deliverar en la noche a las 10.30 a.m. desde más grandes ciudades internacionales que cualquier otro carrería de expresión. FEDEX picks up tu avance en el tiempo para hacer el mismo día trans-oceánico. FEDEX. 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 �bede 7 de nuestros estados de othosEstados basedon en tu polynomio finales destinat herdados. Custom clearance podría comenzar en flight y es complica por el este alojado FEDEX Electra de trade documentos autompunkts automátes el flujo de adivamiento internacionales allowing for다는 puntuación de señal hacen preclearance. enquad engine, montaje trans Bangladesh a través de los ejemplos jurídicos y enviológicos en su red→ Ahora vamos a seguir un día en la vida de solo un enviado, viajando de Shanghái a Nueva York. El paquete es grabado de tu asesor en Shanghái y se transporte a la Facilita de Shanghái para la sortida. A pronto llegará a Pudong International Airport, donde se inspeccionó y lanzó de Customs. A 11.30 p.m., el paquete es dejar a China en un nuevo aeropuerto de 777, dirigido directamente a Memphis. Mientras el sol se mueve al oeste sobre Asia y Europa, el enviado viaja al oeste sobre la Oceana Pacífica, cruza la data internacional y toma un día completo, 24 horas. Porque del tiempo salvado, el enviado llega a Memphis en el mismo día y en el mismo tiempo como la China, Tuesdays a 11.30 p.m. En Memphis, el enviado está deslado, 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 deslado y deslado onto una flighta de Memphis a Nueva York, Nueva Jersey. Desde Nueva York, el enviado viaja por truck a la Facilita de Distribución de Nueva York y departe para la entrega. El paquete que dejó tu asesor en Shanghái a 4.58 p.m. yesterday está en tus manos por 10.30 a.m. hoy. Overnight Imports from FedEx. Believe it, rely on it. Buenas tardes. ¿Qué les pareció? Interesante. Me presento nuevamente. Mi nombre es Juan Galván. Yo soy egresado de este centro. Estudié licenciatura en sistemas de información y actualmente soy el gerente señor para aeronáutica, reciente fiscalizado y aduanas en el almacén fiscalizado de Guadalajara, aquí en el aeropuerto. Y bueno, tengo mi cargo lo que es la operación aérea, el manejo del avión, el reciente fiscalizado y la liberación de todos los paquetes que FedEx importa y exporta para nuestros clientes. Este video que les acabo de mostrar es un pequeño ejemplo de lo que FedEx ha hecho y lo que ha avanzado en términos de comercio para nuestros clientes por la visión de una persona que creyó en la gente. Fred Smith, quien es el fundador de FedEx Express y de la corporación de FedEx, creyó en un sueño y es algo de lo que mencionaban en la ponencia anterior. Creer es lo que nos va a llevar a lograr los objetivos. Esta historia donde un paquete puede salir de Shanghai 11.30 de la noche y llegar a Memphis, que es nuestro super hub, al mismo día por la diferencia de horario y ser entregado al día siguiente en Nueva York, es el resultado de muchos sueños, muchos planes y de mucha dedicación y entrega, creyendo que es posible. Es algo de lo que FedEx en México ha implementado y algo de lo que les voy a platicar muy brevemente para que conozcan cómo es el proceso de crecimiento de esta empresa y por qué es que estamos hoy por hoy como una de las principales empresas para trabajar en México. FedEx Express ha trascendido, nació como una empresa estadounidense que está entregando envíos domésticos en Estados Unidos y ahora es una empresa mundial que sirve a 220 países en el mundo. Tenemos en esta presentación tres temas principales que son FedEx en el mundo, FedEx en México y la descripción de nuestros servicios. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? FedEx en el mundo habla de lo que es la empresa. Esta es la corporación. FedEx Corporation está formada por ocho empresas. Yo pertenezco a la división express, que es la división aérea, que es la que está en la parte superior de esta diapositiva y tenemos siete empresas hermanas. Del lado izquierdo superior van a ver FedEx Custom Critical, que es una empresa para entrega dedicada de carga, puerta a puerta, fuera de horarios de oficina, fuera de horarios de cualquier tipo de programación para empresas que tienen un riesgo de paro de línea, un riesgo de emergencia médica, ese tipo de cosas es lo que atiende esta división. FedEx Trade Networks, funge con nuestro agente donal en Estados Unidos y es además nuestra división marítima y ferroviario. En México ya tenemos este servicio gracias a esta empresa hermana y que también está apoyada por lo que es FedEx Supply Chain para la distribución y la cadena de suministros de nuestros clientes. Apoyado también por lo que es FedEx Services en la parte inferior, ellos se dedican a la creación de soluciones de tecnología, automatización de sistemas y respuesta de necesidades específicas en temas de innovaciones, programaciones y soluciones automáticas para nuestros clientes. FedEx Office es como nuestro Office Max o Office Depot, pero es un centro donde podemos tener conexión directa a internet, como lo mencionábamos, hacer nuestras presentaciones, impresiones y ahí mismo podemos hacer los envíos de cualquier tipo de trabajo a donde necesitamos entregarlos. FedEx Ground, que es la logística o la empresa verde que aparece ahí a su derecha, es la entrega dedicada de servicio doméstico en Estados Unidos y FedEx Freight es la división que se encarga de todas las entregas de vehículos consolidados, LTL como los conocemos, para todo lo que es el territorio nacional ya en México y también en Estados Unidos. ¿Me ayudas, Alex? Esta es una breve historia de cómo surgió FedEx. FedEx surge en 1973 con la creación del primer envío express aéreo, algo que nadie creía necesitar y a lo largo de los años ha ido avanzando. Tenemos en 1978 la primera cotización en bolsa de la empresa, si vamos siguiendo el mapa, en 1979 se hizo el primer envío internacional interactuando con Canadá, que fue el primer país con el que hubo operaciones internacionales. En el 81 empieza nuestro super joven Memphis. Memphis maneja 330 vuelos diarios en 4 horas, iniciando desde las 9 de la noche y saliendo el último avión a las 2 de la mañana para completar la operación. En el 84 se empieza a automatizar el sistema y se crea un programa que se llama PowerShip, donde los clientes tenían automatizado la creación de sus envíos. Para el 86 ya estábamos listos para rastrear en línea, ya éramos una empresa que podríamos rastrear nuestros envíos en tiempo real. En el 89 se adquiere una empresa carguera, lo cual hizo más robusta nuestra red que se llama Flying Tigers y para el 1989 compran una empresa en México que se llamó AeroEnvíos. Ahí dice Aerovías, pero es AeroEnvíos. En el 89 FedEx nace aquí en México con la compra de esta empresa de entregas de paquetería. Para el 92 arrancamos como empresa de mensajería en México. Fue el primer año en el que FedEx ya tuvo operaciones en México como empresa de mensajería y empresa carguera. En el 94 logramos la certificación ISO y desde entonces tenemos esta certificación por parte de una firma que se llama Lloyds. En el 96, no voy a brincar el 96, arrancamos en China y así podemos irnos. En el 97 arrancamos operaciones en India. Europa fue ampliando su servicio en el 99. En el 2007 China adquiere su primer servicio doméstico con empleados de FedEx, con vehículos de FedEx, con recursos de FedEx. En el 2008 Asia tiene su primer operación en el hub, es el segundo hub más grande después de Memphis. Y en el mismo 2008 se arrancan operaciones de servicio doméstico aquí en México con recursos propios. Éramos una empresa chiquitita, 1.500 empleados en total, e iniciamos una nueva aventura. Una aventura de satisfacer el mercado doméstico nacional en el 2008 con recursos propios. Para el 2009 India hace lo mismo, lanzan sus servicios nacionales y para el 2011 FedEx adquiere Multipack. Con esta adquisición de Multipack nos volvimos la empresa más grande de México, la empresa mensajería más grande de México, teniendo cobertura en cualquier rincón. En alguna visita con algunos clientes, de manera de broma mencionaban, entonces ya llegan a donde llega la Coca, ya. Donde está la Coca-Cola también estamos nosotros, porque tenemos cobertura en cualquier rincón. Han sido desde el 2008 a la fecha, unos años bastante retadores, bastante emocionantes por el tema de la integración. De ser una empresa de 1.500 empleados, ahora somos 6.000 empleados, lo cual es un crecimiento bastante importante en términos de cobertura, en términos de responsabilidad, en términos de ser una empresa que pueda cuidar el empleo y el alimento de esas 6.000 familias. Entonces, es algo muy breve de cómo la empresa ha ido avanzando. Ese es un resumen a nivel mundial de lo que es FedEx como corporación. Tenemos cinco oficinas corporativas. La principal está en Memphis, Tennessee. Tenemos 160.000 empleados trabajando alrededor del mundo. Tenemos 1.200 estaciones y operamos con 634 aviones en todo el mundo. Ahí pueden ver un pequeño resumen de cuáles son los tipos de aviones que tenemos, donde la más reciente adquisición son 23 aviones Boeing 777, que son capaces de mover carga de China a Memphis sin hacer escalas en 24 horas. Entonces, es algo de lo que tenemos como corporación. FedEx ha sido reconocida como una de las 10 empresas más admiradas por la revista Fortune en varias ocasiones. Está en número 12 por el Reputation Institute y ha tenido una serie de reconocimientos como corporación gracias a sus valores y gracias a su dedicación y su enfoque al servicio para el cliente. Eso es FedEx a nivel corporación. A nivel corporación, somos una empresa ya de 40 años que se ha dedicado por conservar sus valores y que se ha dedicado por cuidar a su gente. FedEx es el principal valor que les puedo comentar que tiene FedEx como empresa. Y en México, FedEx está haciendo lo mismo. FedEx en México nace con Multipack ahora, en 1939, cuando Multipack forma parte del grupo ADO. Y ha ido avanzando cuando FedEx compra aeroenvíos en el 90. ¿Se acuerdan que se los mencionaba? Para el 97, FedEx ya había sido socio de FedEx para hacer las entregas en aquellos tramos en los que yo no llegaba. Yo ya trabajaba con Multipack en ese momento por esa similitud de valores y por esa calidad en el servicio que siempre mostró. En el 2007 y 2008, FedEx, como empresa, crea su primer mini hub en México, en Toluca, para manejar 6 mil paquetes domésticos al día. Perdón, 6 mil paquetes por hora. Y eso fue parte de nuestro inicio como intento para hacer la cobertura de servicio nacional. Y para el 2011, lo que les mencionaba, pues es la adquisición de FedEx, donde tenemos ese crecimiento exponencial, donde ya tenemos cobertura en todo el territorio nacional. ¿Qué surge de esta integración? ¿Se acuerdan de las 8 grandes compañías que tiene la corporación? Tenemos ya 4 de ellas funcionando al 100% en México con recursos propios. FedEx Express, que es la parte aérea que les mencionaba, todo lo que tenga que ver con inversiones internacionales. FedEx Supply Chain, donde nosotros administramos toda la cadena de suministros para nuestros clientes. FedEx Trade Networks, que ya tenemos, los mencionaba, el servicio marítimo. Y FedEx Freight, los envíos consolidados punto a punto como LTL. Esta es la primer parte de todo lo que va a venir de crecimiento como empresa logística y como empresa de comercio. Es parte de la primera etapa de crecimiento y vamos por más. En México tenemos más de 5 mil empleados, les decía, estamos casi 6 mil. Tenemos 14 terminales aéreas, 13 hubs terrestres, 48 centros de distribución a nivel república. Un macrocentro logístico que se está inaugurando este mes en San Martín Obispo en el Estado de México, con capacidad para manejar 12 mil paquetes por hora y poder hacer una aceleración en el proceso de entrega de todos los envíos nacionales. Tenemos 13 almacenes, más de 800 puntos de venta, más de 1.300 vehículos y operamos con 5 tipos de avión, siendo el más grande el de aquí de Guadalajara, que utiliza un MD-11 con capacidad para llevar 190 mil libras sin parar. Y esta frecuencia la tenemos de lunes a sábado aquí en el aeropuerto de Guadalajara. Es el avión de itinerario más grande que llega aquí a Guadalajara y es nuestro para servicio a nuestros clientes. Ah, bueno, les iba a mencionar que tenemos cobertura en los 31 estados de la república y de manera internacional a 220 países en el mundo. Ok, ¿qué hemos logrado con esto? ¿Hemos logrado acrecentar la cobertura de nuestros servicios? Sí. ¿Hemos logrado ser una empresa más grande? Sí. Pero lo que estamos logrando es permear esa filosofía que FedEx tiene como empresa a la gente, a sus empleados y a nuestros clientes. Nosotros estamos 100% involucrados y comprometidos con el crecimiento de México y con el crecimiento de la sociedad. Yo les diría a ustedes, allá afuera hay muchas oportunidades para poder crecer. Allá afuera hay muchas oportunidades para poder trabajar. Y FedEx es una de esas oportunidades en las que se ha demostrado que podemos hacerlo. En 2001, les voy a platicar, se creó lo que es una agencia aduanal derivado del servicio que los clientes requerían a mi cargo. Actualmente tengo un departamento que se llama In-House Brokerage, que fue como replicar una agencia aduanal con empleados de FedEx. ¿Qué pasó en esa ocasión? Teníamos clientes que nos entregaban sus envíos de importación y nosotros los entregamos a una agencia aduanal y ese paquete entraba por un túnel. Y no pasaba nada. Y la carga no se liberaba. Y el cliente me preguntaba. Y nos asomamos y no había nada. Y no se liberaba y no se liberaba. ¿Qué hizo FedEx? Creó este grupo, creó esta organización, este pequeño departamento para asegurar que esa operación de liberación se iba a hacer rápida. Se iba a satisfacer las necesidades de los clientes. Creamos hoy en Guadalajara el único recinto fiscalizado propio de una empresa de mensajería operada por empleados de FedEx, donde los paquetes son liberados por empleados de FedEx y son manejados por empleados de FedEx, con el afán de entregarle a los clientes la certeza de que nadie va a tocar su paquete si no somos nosotros. Con la certeza de que el paquete que llega a mis manos va a ser entregado íntegro y en el tiempo que ellos esperan. Esto nos ayudó para acelerar el proceso de liberación de clientes como Plextronics, clientes como Jail, como IBM. Empresas grandísimas que son nuestros principales clientes y que son los que mueven este estado. Como ustedes saben, Guadalajara tiene el valle de silicio instalado en la zona industrial y es una de las zonas que tiene la mayor cantidad de empresas de manufactura. Esas empresas son las que requieren esa velocidad de servicio, son las que requieren esa capacidad de respuesta. Y gracias a lo que FedEx pudo ofrecer en el 2001, hoy tenemos 13 años ofreciéndole a estos clientes servicios de calidad, trajes a la medida, con instalaciones dedicadas a sus clientes y con tiempos de liberación y de entrega que nadie más les puede igualar. Eso es algo de lo que FedEx en México ha estado haciendo para hacer que el comercio internacional no se detenga. En el 2012 hubo una coyuntura en temas de comercio. Surgió la famosa ventanilla única. ¿Ya la conocen? ¿Se han escuchado hablar de Busem o de ventanilla única de comercio? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasó? Todo el papel se va a eliminar, fue lo que nos dijeron. Se acabó el papel paperless para el comercio exterior. Hubo una buena intención y tuvimos la necesidad de adaptarnos a ese cambio. Tanto clientes como empresas tuvimos la necesidad de modificar nuestra forma de trabajar, y es algo de lo que también hemos innovado. En FedEx tenemos la capacidad de operar bajo este esquema de Busem, hacer la entrega de pedimentos de manera inmediata, en línea, en tiempo real, para que los clientes sepan qué va a salir hoy a las 8.46 de la noche, que es cuando despega el vuelo, y ya tienen ellos el pedimento en sus manos. Estamos innovando en temas de velocidad de respuesta para que los clientes tengan en su poder la documentación que ampara la exportación de hoy antes de que el vuelo despegue. Entonces, lo que les quiero decir es que con todo esto que les he presentado, con el ejemplo del video del vuelo de Shanghai hacia Memphis, que con el crecimiento que hemos tenido como empresa de México, estamos listos para poder seguir apoyando a la sociedad, y para poder seguir arropando al comercio internacional de este estado y del resto de la república. Es algo de lo que quisiera yo platicarles, y no sé si tengan ustedes alguna pregunta en relación a lo que es la operación logística, o la operación de aduana, o lo que representa la operación de FedEx en el mundo. Dijiste ahorita que se podía elaborar un pedimento antes de que saliera el vuelo. Correcto. ¿Qué nos supone que el pedimento se revisa ya que llega la mercancía depósita en aduana en el lugar en el que se va a despachar? Sí. En la exportación, el pedimento tiene que estar listo antes de que el vuelo despegue. En la importación tienes toda la razón. El vuelo llega aquí, y yo tengo una ventana de cuatro horas para poder tener un pedimento listo, que se pueda liberar de aduana, y en ese momento cuando se liberó de aduana, el pedimento llega por correo a manos de mi cliente. A la exportación es antes de que salga el vuelo, y a la importación te puedo asegurar que es antes de que lo reciban por parte del mensajero en sus puertas. Ok. Y otra pregunta. ¿Tú puedes mejorar el proceso para empresas no certificadas que usan tus servicios? O sea, se supone que el gobierno da un trato especial para empresas que tienen certificación, o sea, un despacho más rápido. Claro. Si una empresa no certificada utiliza tus servicios, ¿tú puedes mejorar el tiempo de despacho? El tiempo de despacho va a depender mucho de las características propias de ese paquete, o de ese envío, o de ese material. Podemos nosotros ajustar los tiempos para que sea lo más expedito posible, siempre y cuando se cumplan con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias que pueda tener el embarque, por ejemplo unas tazas de cerámica, o tendrían que cumplir con una regulación de salud para poder ser liberadas, y si nosotros tenemos eso de parte del importador, podemos acelerar el proceso de liberación a un par de horas. Ok. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ahora con la ventanilla única en casas fiscales, ¿qué pasa si se cae el sistema? ¿Qué estrategias tiene FedEx para resolver eso? Buena pregunta. Tenemos un proceso implementado, donde la comunicación con el SAT es automática, y cualquiera lo podría ver viendo la ventanilla de Busen, pero nosotros tenemos esa alarma, en donde sabemos si hay algún tipo de problema con ventanilla única. En ese momento nosotros implementamos nuestros planes de contingencia, y seguimos trabajando normal. Seguimos capturando, seguimos procesando, seguimos revisando, en espera de que el sistema pueda recuperarse. Si el sistema no se recupera, yo estoy listo para poder tomar el antiguo esquema de liberación con copias, con los cuatro tantos de pedimento, con los certificados en originales. Todo eso ya lo tengo preparado, para poder activar el plan de contingencia, en el momento que ya sepa que no vamos a poder recuperar el sistema, y liberar los paquetes sin afectar al cliente. Este sistema se tiene montado, y el cliente ni cuenta se da cuando esto sucede. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Qué más, chicos? ¿Nada? Bueno, me voy a despedir con un pequeño video. Vamos cerrando este capítulo con un comercial que seguramente ustedes ya han visto. Es algo como un poquito chusco para que lo disfruten. Yo me despido. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Y cualquier cosa que gustaran un tiempo más. Aplausos. 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 y como lo ha sido en los últimos años, queríamos darles a ustedes, muchachos, futuros emprendedores, ejecutivos de comercio exterior, el panorama de hasta dónde puede llegar una idea. Y yo creo que a través de la implementación de los sistemas de negocios, de los sistemas de información, del manejo de aduanas, la visión en general que tenemos del comercio, yo creo que FedEx representa o ha sido punta de lanza en la tecnología, punta de lanza en los sistemas. Además, vamos, el Hub de Memphis es otra cosa más allá de cualquier palabra que yo les pueda decir. Y bueno, nos queda agradecerte, Juan, y en nombre de CEUCE te entregamos este reconocimiento por tu participación, la cual agradecemos muchísimo. Y el aplauso de los muchachos. Muchas gracias, Juan. Muchachos, antes de irnos a la comida, yo sé que todos tenemos hambre. Una de las cosas con las que empezamos este congreso fue con el campeonato de conocimientos en materia de legislación aduanera, el cual se llevó a cabo el día de ayer, hubo representantes de las universidades de la zona metropolitana y ayer mismo se anunció quiénes fueron los ganadores, los cuales me voy a permitir en este momento dar a conocer, obviamente con un reconocimiento por parte de la comunidad del comercio exterior, por parte de las mismas universidades en las que estos alumnos se han venido desenvolviendo, y yo creo que es un merecido reconocimiento a su trabajo y a su esfuerzo. Entonces, por favor, conforme vaya nombrando a las universidades y a sus integrantes, les pediría que me acompañen en este presidium. Como equipo ganador de la Universidad del Valle de Atemajac, la señorita Alejandra Guadalupe Carrillo Gallegos, Joel Alonso Zahagún Castillo y Basilisa de Jesús Cárdenas Torres, por favor, aquí al frente. Ahorita en lo que llega a la bolsa, vamos pasando al… Aquí me esperan un poquito, ¿sí? Como ganadores del segundo lugar del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, Delia Guadalupe García Aragón, Blanca Paola Álvarez Guizar, Ema Madrigal Navarro, por favor, en este presidium. Si no se presentan, vamos a rifar su premio entre los otros participantes. Del tercer lugar, y son de esta casa de estudios, de la Universidad de Guadalajara, Diana Trinidad Alonso Villa, Diana Rocío Querdel Huerta y Julio César Ávila Ledesma. Por favor, aquí al frente. Ellos han sido ganadores del campeonato de conocimientos en materia de comercio exterior, que insisto, se llevó a cabo el día de ayer, con el que dimos marco de inicio a este congreso. Y ciertamente el mundo del comercio es cambiante, la manera en la que aprendemos el comercio exterior ha ido evolucionando, ha ido cambiando, pero siempre tenemos que estar preocupados en ser los mejores, en ser precisos. Lo veíamos ayer, yo creo que es justo el aplauso de ustedes, el reconocimiento a sus compañeros, a sus casas de estudio. Un aplauso para ustedes, muchachos. Ahorita les vamos a dar sus premios, por favor. Gracias. Como premio para el tercer lugar, por parte de la BCUCE, tenemos una instrucción alámbrica para el tercer lugar. Gracias. Por parte de la Asociación de Agentes Adonales de Guadalajara, que nos apoyó con la elaboración de las preguntas, la calificación y la logística que se siguió, tenemos esta tablet para el segundo lugar. Y para el primer lugar, también por parte de CEUSE y de sus patrocinadores, una tablet, muchachos. Felicidades. Muchas gracias. Vamos a continuar. Les voy a pedir cinco minutos más de paciencia con la siguiente dinámica, por favor. Nada más que tomen la foto. No, yo voy a dar las instrucciones de la dinámica rápida. Nada más que tomen. Muchas gracias y de nueva cuenta, felicidades, muchachos. Los invitamos a continuar con su preparación y su esfuerzo. A continuación, tenemos una pequeña dinámica. Antes de irnos a comer, les voy a pedir cinco minutos, por favor. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Los escucho un poquito apagados. Voy a volverles a preguntar cómo están y quiero que me contesten con mucha injundia, ¿sale? ¿Cómo están? Bueno, casi no me convencieron, pero está bien. Para desestresarnos un ratito, yo sé que están cansados de estar tanto tiempo sentados y escuchando y todo, pues vamos a hacer una dinámica. ¿Les parece? ¿Sí o no? Ok, después de esto nos vamos a ir a comer, se los prometo. Bien, la dinámica va a consistir, vamos a estar separados por dos equipos. Este es el equipo amarillo y de este lado va a estar el equipo azul. Y por supuesto, es una competencia. Y para el ganador va a haber un premio muy especial. Bueno, continúo. Debajo de sus asientos, algunos muy afortunados van a encontrar unas letras, dos o una letra. Busquen, a ver, ¿quién es el afortunado? ¿Quién es el afortunado? Muy bien, muy bien, consérvenlas bien. Eso. Eso. ¿Listo? Ok. Les voy a explicar en qué consiste. ¿Se acuerdan de la conferencia que hace un momento les dieron sobre los clústeres? Sí. Ok, espero que sí se acuerden muy bien porque la van a necesitar. Va a consistir, alguno de sus compañeros de los dos equipos tienen las letras. Van a tener que formar las tres palabras que son más importantes dentro de los clústeres de Jalisco. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos de cuáles son? Tienen que ponerse de acuerdo entre el equipo y las tienen que poner de este lado. Mis compañeros que están a los costados con ustedes les van a entregar unas tachuelas. ¿Sí me entendieron o no? Bueno, ahí va. Otra vez. Tienen unas letras cada quien. ¿Sí? ¿Sí? Con esas letras van a tener que formar las palabras que conforman los tres clústeres más importantes para Jalisco, que en la conferencia les mencionaron. Se tienen que poner de acuerdo y buscar las letras con sus otros compañeros que las tengan y de esta manera quien las complete primero, el primer equipo, va a ser el ganador de un premio muy especial. Tienen para esto 15 minutos más o menos. El que acabe primero pues es el ganador. ¿Sí me entendieron ahora? Ok, ya pueden empezar. Bueno, vamos a empezar. Gracias. 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 A ver, parece que terminó el equipo azul, vamos a ver si es cierto. Gracias. A ver, dice, logístico, alimenticio y tecnológico, así es. Demos un fuerte aplauso al equipo ganador, que es el equipo azul, y recordándoles que su premio se les va a dar al final del evento en la clausura, y nada más si les pido que me hagan una fila para ver quiénes participaron y a quién se les va a dar el premio. Mi compañera está de mi lado izquierdo. Gracias. 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 Gracias.